Que preciosa mujer, mi amor divino Esto se va a poner feo ¿Qué se creen? ¿Qué crees que soy tu payasa? Amiga, es una broma, mira que es una broma Que broma, ni que nada, ridículo, dejen de ser así El vigente, les saluda el palaón, que rico, esta vez con mi amiga Mafe Vamos a hacer la broma del ramo, cosita de la siguiente manera Bueno, vamos a hacerle claro a las personas que mi compañera aquí presente les va a dar un ramo Pero en realidad va a ser para mi, así que vamos a captar su reacción O sea Estas rosas son para ti, mi amor Gracias, mi amor Son para ti, mi amor No, 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 no Gracias.